¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Mirá, muy contento, muy contento de estar de vuelta con vos. Y ahora, si me permitís, ahora sí me voy a sacar el barbito. Sí, por favor. Vamos, estamos con todas las medidas. Muy bien, doctor. Y lo más importante que te quería decir era felicitarte por Victoria. Hola. Muchísimas gracias. Me puso muy contento cuando me entendiste la noticia, cuando me transmitiste la noticia. Y también por el nombre que habías elegido. Porque fue una victoria. Y justo recién se acaba de ir el doctor Sergio Papier, que es el responsable. Le mandamos un beso grande. Gran profesional, igual que ese Gil. Bien, hoy vamos a hablar sobre adicciones y adolescencia. Le presentamos al doctor, por supuesto, al doctor Alejandro Alten, médico especialista en psiquiatría, médico especialista en medicina legal, médico especialista en neonatología, máster en adicciones. Adicciones. La adicción se define como un trastorno crónico y recurrente caracterizado por la búsqueda y el consumo compulsivo de la droga, a pesar de sus consecuencias negativas. ¿Qué son las adicciones? Hablar de la adolescencia es una etapa muy importante. ¿Por qué algunas personas consumen? ¿Por qué otras no? Si tiene que ver lo ambiental, si tiene una parte genética, también social. En tiempos de pandemia, que estamos todos estresados, venimos sosteniendo una estrella del año pasado. Ni hablemos la vida de cada uno, ¿no? Si le sumamos el estrés que tenemos día a día y sumamos el año pasado a este que estamos, bueno. Entonces, bueno, hay un estrés muy importante en donde, bueno, cada uno, no digo que hace lo que puede, pero bueno, creo que genera todo este estrés a que, por ahí, el que no consumía, comienza a consumir algo. ¿Sí? Sí. Alcohol, tabaquismo. Los adolescentes, perdón, doctor, en estos, para los padres más que nada, ¿cómo ayudar a los adolescentes y a los padres que tienen adolescentes? Bien, a ver, hace creo que hace como dos años que no te veo, cuando sea pandemia de por medio, estos dos años estuvimos exclusivamente dedicados al tratamiento de adolescentes. Sí. Y pre-adolescentes con el tema de adicciones y otros temas más, claramente desencadenados por la pandemia barra cuarentena, o sea, confinamiento. Un poco todo eso. Y la verdad que, para ver el lado positivo que tuvo todo esto, es que aprendimos muchísimas cosas de los chicos, muchísimas. Vimos a muchos chicos y entendimos muchas cosas que, aunque en tiempo cronológico sea poco, nos llevó a comprender muy profundamente cuál es la realidad que muchas veces difiere de lo que está en los libros. Y me gustaría derribarte, o derribar a toda tu audiencia, que además la saludo y la extrañaba, derribar algunos mitos, ¿no? Que me parece que son muy importantes. Entonces, como vos me preguntabas, primera cosa que me gustaría poder decir y transmitir es que toda adicción, toda adicción, nace de una necesidad. Siempre. ¿Tapamos algo con la adicción, doctor? Siempre, siempre, siempre hay una necesidad atrás, siempre clavecen los chicos. Podríamos hablar de razones médicas que clarísimamente, y cuanto más avanza el tiempo, sabemos que, ahí ahora tengo que explicar, digamos, porque creo que esa información, o sea, es que creo que, otra cosa que vimos en todo este tiempo, es que, lo que hace libre a las personas es, es la educación, es cuando están informadas de verdad. Sí. Y eso, eso es un regalo enorme porque te hace libre, te permite poder entender, y ni que hablar a los chicos más chicos. Y cuando uno habla de un chico, yo te hablo de chicos de 12 a 14 años, que vemos muchísimo, y realmente es extraordinario, porque están muy descontaminados de cualquier tipo de juicio, del qué dirán, qué van a opinar. Totalmente. No, simplemente te hablan desde el corazón. Y también, uno al escucharlos, aprende a hablar desde el corazón. Sí. Que es distinto, de sentarse a dar una clase de medicina. Ajá. ¿No? Y me parece mucho más útil eso, que la clase de medicina. ¿Entendés? Ahora, para que la gente sepa, qué es la adicción, que es la pregunta que vos me haces, la adicción es una enfermedad, es una enfermedad, que tiene un componente biológico, enorme. Sí. Y eso qué quiere decir, es que se hereda, se hereda. Es crónica. ¿Por qué decimos que es crónica? Porque dura toda la vida. Lo cual no es un mensaje para inspirar miedo, ni nada por el estilo. Por ejemplo, a ver, la hipertensión, la diabetes, por ejemplo, cualquiera que escuchó hablar de diabetes, y saben que el tratamiento es la insulina, bueno. Y hay que tomar insulina todos los días. Y esto no es algo tan terrible, bueno, la adicción es ese tipo de enfermedad que requiere un tratamiento, en general, toda la vida. Parece que otro mito muy importante, muy pero muy importante, es que es lo mismo la adicción a cualquier tipo de droga o de sustancia psicoactiva, que, por ejemplo, la adicción al juego. Sí, claro. Es lo mismo. Es el nivel de dopamina, y que pueda estar disfrutando este encuentro con vos. Qué lindo, gracias, doctor. Ahora, ¿qué pasa en la adicción? Hay grupos de científicos por todo el mundo que investigan e investigan, y ¿qué es lo que ven? Que la gente que se enferma de esta, de esto que llamamos adicción, enfermedad adictiva, tiene un nivel, que es un poquito, un nivel de dopamina, de esas sustancias llamadas dopamina, que es un poquito inferior a la media. ¿Y qué significa eso? Que esas cosas que para nosotros nos generan ese placer del reencuentro, de ojalá podíamos abrazarnos, ojalá, digamos, todo eso, bueno, no le es suficiente. Entonces, requiere un plus de dopamina. ¿Qué hacen todas las sustancias psicoactivas? Todas. ¿Qué hace el juego? ¿Qué hace? Lo que hace es liberar dopamina. Entonces, va a entregarle al organismo y al sistema nervioso ese plus de dopamina que le está faltando. ¿Sí? Esa es toda la ciencia. La podemos explicar de una manera complejísima, o de esta manera que creo que es entendible para todos, ¿no? Sí, ¿cómo sabemos si una persona está consumiendo, no? ¿Cuál es el perfil de una persona con algún tipo de adicción? Me encanta esa pregunta porque, ¿sabes por qué? Porque hay que tener muy claro en cómo dividir a las personas y a los pacientes, ¿no? O sea, nosotros vemos mucho a los chicos, vamos a virlos en tres grupos en la Argentina. 12 a 17, 18 a 24 y mayores de 24. Esto no es matemática, pero es como para que nos podamos ubicar de alguna forma. No tiene nada que ver lo que le pasa al chico o a la chica de 12 a 17 años, al del grupo de 18 a 24 y muchísimo menos a los mayores de 24 en adelante. Sí. Digamos, buscan cosas distintas, tienen necesidades distintas, tienen tratamientos que son totalmente distintos. Entonces, si nosotros, ojalá, podamos volver a los colegios. El colegio, ¿por qué es tan importante hablar de adicciones en el colegio? ¿Por qué? Y es la etapa muy importante. Claro. Es la adolescencia. Pero en nuestra, si uno lo piensa desde el punto de vista médico, así como Victoria, tu pequeña, está desarrollando todo su sistema nervioso, está desarrollando ese encuentro con vos es tan mágico, digamos. Único. Bueno, y único, como vos decís y lo sentís. Bueno, eso va a ser que, digamos, hasta más o menos los tres años de Victoria, Victoria va a generar una visión del mundo en su interior, que es esa que se da en esa relación tan mágica con vos. Y va a vivir en ese mundo cuando sea grande. Mirá. Por eso es muy importante. Es muy importante. Tenemos un apego saludable y lo que digo muchas veces es que le cuido mucho las cifras. Para mí es muy importante la parte emocional. Cómo la madre tiene esos cuidados con su hijo o su hija. Cómo le hablamos, cómo le acariciamos, cómo le hacemos sentir que está protegida. Que está protegida, eso es fundamental. Y esa relación que se llama básicamente de apego seguro. Apego seguro. Apego saludable. Yo le digo saludable. O saludable. Sí. Perfecto. O sea, ¿por qué? Porque después, no te olvides que la vida adulta es simplemente una reedición de la infancia. No es otra cosa. Totalmente. Y está buenísimo, o sea, en la gente que es más grande, conservar esa parte de niño o de niña. Muy importante. Porque es lo que nos permite conectarnos de otra forma. En realidad, es lo que nos permite conectarnos de verdad. Sí. Pero no me quiere decir mucho de tema porque si no... Es otro, vamos a hacer otro programa, doctor, porque tenemos mucho para hablar. Entonces, cuando, cuando, importantísimo, que llegué a escuchar un poco del excelente doctor que te atendió. Muchísimas gracias. El tema del embarazo y el tema de las sustancias. O sea, en la Argentina, claramente, y lo hemos estudiado en provincia de Buenos Aires, en Cava. A ver, hay que saber que las grandes drogas, las grandes drogas, son las drogas que se llaman habitualmente las drogas legales. Que, por algún motivo, digamos, se siguen llamando drogas legales, y son el alcohol y el tabaco. Y, para que todo lo que se sepa, son las drogas que provocan el mayor impacto, digamos, sociosanitario que existe. Porque el impacto que tienen es enorme. Y, sin embargo, siguen estando autorizadas. En un punto. Si vos comparas en los chicos el uso, fundamentalmente, del alcohol con las otras drogas, que podemos llamar drogas sintéticas. Ves que, por ejemplo, son mucho más del grupo de 24 años para arriba. No son del uso de 12 a 17. Los chicos de 12 a 17 años, por ejemplo, para entender, uno de los motivos por el cual usan alcohol, es mucho más simple de lo que se piensa. Pero mucho más simple. En general, hay muchos problemas de ansiedad social. Hay muchos problemas de... Incertidumbre. De incertidumbre, de inseguridad, de miedo al rechazo. Cosas que son lógicas y esperables en la adolescencia, pero van a ser muy dependientes de esa relación que se estableció con la mamá, con el papá, en los 3 primeros años de vida. Los mil días que siempre concientizamos, doctor. Absolutamente. Los acuerdo todo el tiempo. Los tengo por sentir. Absolutamente. La importancia de los mil días. Exacto. No vamos a encontrar nunca un chico, un adolescente de 12 a 17 años, con una buena autoestima, que use drogas. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque autoestima, si piensan un poquito en la palabra, significa quedarse en uno mismo. Sí. Un chico o una chiquita que se quiere a sí mismo, no usa algo que sabe... Que le puede hacer daño. Que le puede hacer daño. O sea, no tiene otro secreto. O sea, los chicos, me refiero siempre a este grupo preadolescente y adolescente, su problema de base es que tiene una autoestima muy baja. Y de ahí, cuando te hablamos de necesidad, ¿no? A ver, porque vienen y te preguntan, bueno, está bien, ¿sabes qué pasa? O sea, pero si yo no tomo alcohol, no puedo, te voy a decir el ejemplo más simple, ¿no? Puedo acercarme a la chica que me gusta, por ejemplo. Y vos decís, pero, a ver, bueno, vamos a encontrar una solución, pero por otro camino, porque esta hace daño. Sí. A ver, cuando te lo cuenta un chico de 12, 14 años, vos empezás a entender las cosas de otra forma, ¿no? Bueno, esto no tiene nada que ver con el grupo mayor de 18 años, o de 18 por arriba, que usa lo que se llaman drogas sintéticas, entre ellas especialmente el éxtasis, el lcd, y el uso en las fiestas electrónicas, que son drogas que no generan adicción, pero que producen determinados efectos que esas personas, que ya son mayores de edad, están dispuestas, digamos, a pagar para disfrutarlos. Bien. Doctor, la vamos a seguir, porque me gustaría hacer adicción y embarazo, que es muy importante, por eso lo dejamos para otro programa así. Bueno. Quiero agradecerle por su tiempo, muchísimas gracias, y un detalle para usted. Bueno. Muchas gracias por venir. No, a mí me dio todo sin pasar de verte. Muchísimas gracias. Nos vemos, si es que, el próximo sábado a las 17 horas, y acordate que es repetición los domingos también a las 17 horas. Muchísimas gracias.